¿Quieres aprender a conectar con tu animal de poder y crear tu alebrije espiritual? Quédate al final del video porque voy a compartirte algo mágicamente poderoso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eder Campos y estoy muy feliz, muy contento de poderte compartir esta valiosa información. Vamos a reconectarnos un poquito con la información que viene dentro de nuestro ADN en donde hay información ancestral, hay información mágica que es importante volver a despertar. Y esto que vamos a despertar es gracias a estos tótems que se utilizaban en la sabiduría antigua y ancestral, en donde en las culturas antiguas todos aquellos guerreros, dioses, etcétera, lo que implementaban propiamente era utilizar las figuras de ciertos animales para poder impregnar, encarnar en ellos mismos todas las virtudes y todas las fortalezas que pudiera tener cierto animal. Puede ser fuerza, puede ser de poder, puede ser de destreza. Algunos también que surgían o emergían como guardianes o protectores de algo valioso y verdaderamente significativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es... Vamos a unir una parte mítica con una parte de... en conexión con la naturaleza, utilizando parte de la historia también. Y es importante entender, antes de iniciar, el poder crear tu animal de poder y tu alebrije espiritual. Entonces, bueno, para compartirte esto es importante darle un poquito de contexto a lo que va a surgir gracias al alebrije espiritual y a tu animal de poder. Para que tenga mayor sentido y entonces puedas tener mayor claridad en lo que vas a visualizar más adelante. Entonces, bien, como sabes, el tema de los alebrijes son figuras muy coloridas que surgen en México, que son más famosas en el estado de Oaxaca, pero parte de esto es importante establecerlo como un tótem y conectada o conectándolo con una parte de origen ancestral. Te escribí algo que aquí quiero compartirte esto porque me parece importante, interesante, para que veas cómo es que surge todo esto también. Te voy a hablar de Pedro Linares. Él fue un artesano cartonero que tenía su taller allí en el barrio de la Merced en la Ciudad de México. Elaboraba piñatas, elaboraba máscaras para ciertos carnavales o distintas figuras artesanales. Él, cumpliendo los 30 años, sufrió una enfermedad en 1933 que hizo que permaneciera inconsciente durante varios meses. Dentro de ese estado en el que él permaneció, Linares dice que vio diversas culturas, diversas culturas, diversas criaturas de animales que se mezclaban unos con otros, en donde ciertas criaturas imaginarias aparecían y algunas aparecían con colores muy llamativos y criaturas que a sí mismas se denominaban como alebrijes. Cuando él despertó, plasmó todas esas visiones en artesanías creadas en papel o con papel y cartón también. Entonces, fue así como surgieron los alebrijes que conocemos el día de hoy. Cada alebrije tiene una particularidad muy interesante que es único e irrepetible y han sido vistos como guardianes espirituales. Ahora, tomando esto como referencia en una parte histórica en relación a los alebrijes, también es importante que sepas que en la antigüedad todas las personas utilizaban, o bueno, las culturas antiguas representaban el tema de cubrirse con estas pieles de estos animales, utilizaban algunas partes como los cuernos para encarnar en ellos partes de poder, pero también han sido utilizadas figuras que han sido míticas, como el dragón o algunas otras figuras mitográficas que representaban inteligencia, sabiduría, conocimiento y poder. Entonces, para poder hacer esto, te voy a compartir una... Vamos a hacer como un pequeño ejercicio para poder conectar con ese animal de poder. Esto puedes verlo en cualquier plano o en cualquier situación también. Si estás ahorita en movimiento, si estás en un lugar en el que no puedes estar como quieto, no requieres en realidad mucho tiempo. O sea, simplemente es una visión que va a llegar instantáneamente. Y pues vamos a hacer esta reconexión, porque recordemos que la parte de la visualización nos ayuda a que ese código genético impregnado en nosotros, como esta sabiduría ancestral de este linaje milenario que nos constituye dentro de nuestra magia interior, puede surgir gracias a esos pequeños momentos en los que nos permitimos ver hacia adentro. Entonces, vas a permitirte ver internamente. Te voy a pedir de favor que lo vamos a hacer muy cortito y luego vamos a dar un feedback de todo lo que es esto en relación a lo que es tu animal de poder y tu alebrije espiritual. Para esto va a ser importante que utilicemos tres figuras en particular. Una que está relacionada con la naturaleza, que simboliza la parte de la fuerza y una conexión con lo interior. Luego, segundo, vamos a utilizar una parte histórica. Esta parte histórica tiene que ver con animales que también han trascendido a lo largo del tiempo. Hay quienes incluso utilizan dinosaurios, por ejemplo, que es parte de la historia que nos antecede. Y entonces eso representa o va a representar el poder. El poder en relación hacia algo externo o la manera en la que nos vamos a mover hacia eso. Y por último, vamos a utilizar una figura mítica. La figura mítica o la criatura mítica va a estar simbolizando este guardián o este protector de lo valioso que se juega entre nosotros y todo lo eterno. Nuestra conexión con lo divino, con lo mágico, con las leyes universales y evidentemente este camino espiritual. Entonces te voy a pedir de favor que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y quiero que pienses en todos los animales que en algún momento han sido o han representado una parte importante en tu vida. Puede ser tu nahual, puede ser un animal con el que te identificas en relación a la fuerza o a la inteligencia. Y veas alguna parte o algunas partes del cuerpo o de lo que conforman a ese animal. Y ponlo en tu mente, visualízalo no enteramente, visualiza esas partes. Pueden ser la cabeza, las patas, puede ser su cola, puede ser su cuerpo, sus ojos, su boca, sus orejas. Y procura identificar qué es eso en ese momento. Qué es lo que estás viendo en él. Y qué es lo que representa para ti en relación a esa fuerza o a esa inteligencia. Recuerda que esta parte va a constituir tu fuerza interior. No te aceleres, date tiempo. Y ya que lo tienes, vamos a irnos con una parte muchísimo más antigua. Esta parte antigua va a representar el poder. El poder y la grandeza. El poder de lo que va a aplicarse en tus actividades cotidianas. Y la grandeza de lo que puedes crear en tu vida cotidiana, en lo material, en lo abundante, en lo próspero que puede surgir. Visualiza esas partes de ese animal. Repito, puede ser un dinosaurio, por ejemplo. Algo que represente ese poder. Vas a utilizar eso. También puede ser parte de la naturaleza. Pero que represente o que simbolice poder hacia afuera. Poder externo. Una figura que imponga. Y pon atención a cada una de las partes de ese animal. Y toma algunas referencias. Y velo sumando con lo que anteriormente viste en tu animal de fuerza y de inteligencia interior. Suma la parte exterior. Date tu tiempo. Velo configurando. Velo visualizando. Y por último. Vamos a traer a este momento una criatura mítica. ¿Cuál es el animal mítico que viene a tu mente en este momento? No pienses tanto. Deja que el espíritu de esa criatura llegue a ti intuitivamente. Conecta con eso. Ve todas las partes que conforman a esta criatura mítica. Esta criatura mítica va a representar la protección. El nivel de protección y el guardián de algo valioso que es tu ser y tu espiritualidad. ¿Cuáles son las partes que son importantes de esta criatura mítica que vas a integrar en conjunto con lo anterior que ya tienes visualizado? Y lo vas a empezar a configurar. Empieza a moverle las orejas. ¿Cómo son sus dientes? Si tiene colmillos, ojos grandes, ojos pequeños. ¿Cómo son las patas largas, cortas? ¿Se ve su fuerza? ¿Tiene algún cierto pelaje? Y una vez que lo tengas identificado vas a empezar a llenarlo de colores. Los colores con los cuales tú te conectes, los colores que para ti sean más importantes, más valiosos, más significativos. Lo vas a llenar de la manera en la que tú lo veas. y cuando lo tengas plásmalo en una imagen, manténlo ahí por un instante. Sigue manteniendo tus ojos cerrados y tenlo presente. Cuando abras tus ojos, siente como ese alebrije forma parte de ti y como ese animal de poder está integrado en ti, en tu fuerza interior, en tu capacidad de inteligencia, en el poder que tienes para poder hacer cosas afuera, en lo grandioso que puedes crear en lo externo, en aquello valioso tuyo en tu ser y en tu espiritualidad que estás dispuesto a que ese alebrije sea el guardián y el protector. ¿Qué es lo más valioso y lo más sagrado para ti que puede este animal guardar y proteger? Tenlo presente. Y cuando tengas alguna actividad, si tienes una actividad a realizar, algo que vayas a hacer, algún evento importante, alguien con quien vayas a platicar, activa esto. Regresa a este momento y activa esto. Cuando tengas esa actividad, ponte esto. Regálate dos, tres minutos para ti antes de ir hacia afuera, antes de ir y querer solucionar algún conflicto, algún problema. Integra esa fuerza de tu animal de poder e integra esa sabiduría y esa magia de tu alebrije espiritual. Finalmente, para que tengas la oportunidad de tenerlo presente, te voy a invitar a que de una manera muy plástica o muy artística puedas hacerlo, ¿verdad? Y puedas hacerlo realidad y me pasan el alebrije que está ahí. Si en algún momento puedes hacerlo a través de una manualidad, sería interesante, sería importante. Y si no, puedes tenerlo ahí, presente, contigo, para que pueda surgir algo que es mágicamente poderoso. deseo que te hayas llevado algo sublime, algo profundo y regresa a este instante o a esta parte del video cuando quieras activar ese animal de poder y este alebrije espiritual. que loco, ¿no? Nos vemos el próximo jueves, que tengas un mágico jueves y un maravilloso fin de semana. Que los alebrijes espirituales guarden y protejan lo valioso de ti y que tu animal de poder te guíe en tu día a día. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor y muchas bendiciones. Que los alebrijes los acompañen. Chao, chao.